Y las autoridades denunciaron serias inconsistencias sobre los procedimientos y la documentación del bus involucrado en el trágico accidente. Veámoslas. Primero, el contrato de transporte fue falsificado y no corresponde con documentos originales de la empresa a la que está afiliada el vehículo. Segundo, el registro de uno de los conductores no aparece en el RUND, condición indispensable para prestar el servicio. Tercero, según la superintendencia de transportes, a pesar de que el bus tenía la revisión técnico-mecánica al día, estuvo guardado durante cuatro días durante el viaje. Cuarto, a pesar de que el bus supuestamente ya había sido vendido dos veces, todavía aparece a nombre del primer propietario. Y la quinta irregularidad, los registros y los testimonios se contradicen con respecto a la ruta que habría tomado el bus antes de salir del país y sobre su destino. Después de presentarse varias versiones del lugar de salida del bus accidentado, la superintendencia de transporte confirmó que el automotor salió de la capital del Valle del Cauca. El vehículo sí partió de la ciudad de Cali, ya se constató de que pasó por el peaje de Villarrica y Tunía, llega a Popayán y hace un desvío hacia Isnos. En el trágico viaje, el bus se va a dar en varias ocasiones, pero al realizar un monitoreo en el CEMAT, se evidenció que el vehículo tenía la revisión técnico-mecánica al día. Este es el video del 2 de febrero de este año, cuando el bus pasa la revisión en un centro de diagnóstico en Jamundí, Valle del Cauca. Lo que sí confirma el ente de control es que los permisos de operación especial para este fatídico viaje son irregulares. Aquí hay dos factores. Uno, la falsedad en documento de eso y también estamos viendo un problema que hay con respecto al propietario del vehículo. Las versiones sobre el costo del viaje son encontradas. Mientras familiares y pasajeros afirman que el viaje fue gratuito, las autoridades confirman que sí se registró cobro. Hay versiones de las indagaciones que han hecho en Ecuador, en la policía de Ecuador, donde dicen que sí se había cobrado. Creo que hablaron de una cifra de un millón de pesos por todo el paseo. El superintendente de transporte aseguró que la empresa a la cual estaba afiliado el bus es la encargada de responder por todas las irregularidades presentadas en este viaje.